Cajanguta, Cajanguta La de una vereda sola, callejón, callejón, la de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Son la calle más humilde de mi tierra mercedina En los árabos comienza y en el molino termina En los árabos comienza y en el molino termina Calle angosta, calle angosta, si me habrán ladra o los chocos Un tuntún, viernes, ya estaba a dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola Tradicionales polis Don Manuel y los miradas Tradicionales polis Don Manuel y los miradas Frente cruzando las vías Don Caristo Casina Frente cruzando las vías Don Caristo Casina Cantores de aquel entonces Allí en ruedas se escuchaban Y el homenaje de criollo Siempre lo nuestro cantaba Y el homenaje de criollo Siempre lo nuestro cantaba Calle angosta, calle angosta, si me habrán ladra o los chocos Un tuntún, tienes, ya estaba a dos picos la tonada Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola Calle angosta, calle angosta, la de una vereda sola Gracias.